El polémico segundo hijo de Margarita Zavala Gómez del Campo y Felipe Calderón Hinojosa, Luis Felipe Calderón Zavala, publicó en redes sociales un meme para explicar cuál es la cara de su madre cuando elige en un restaurante bebidas embriagantes el lugar de refresco. A través de su cuenta de Instagram, el hijo del expresidente de México difundió una imagen que ha circulado mucho en redes sociales con otras leyendas, sin embargo, Luis Felipe Calderón Zavala, hizo alusión, literal a una situación que atraviesa cada vez que sale a comer con sus padres. No me quiero ir señor INE, vas a estar bien margarita zavala pic.twitter.com barra q6n88kmtdq, unanmemesxd, arroba unan barra baja memes. May 16, 2018 De acuerdo con Erizos, Luis Felipe Calderón mató el tiempo compartiendo en una de sus tres stories de Instagram más recientes la imagen de su madre durante uno de los debates que se realizó en los pasados comicios antes de que se retirara de la contienda. En la leyenda de la imagen humorística Luis Felipe agregó lo siguiente, la cara de mi mamá cuando salimos a comer y pido cervezas en lugar de agua o refresco. El hijo de Calderón en la Happy Aguar a finales de julio de 2017 el hijo del matrimonio de los ex militantes del partido Acción Nacional, PAN, protagonizó un altercado en una de un hotel en Playa del Carmen, Quintana Roo, mientras que los agentes policiales que asistieron al llamado dijeron que se encontraba en estado alterado. Yo lo dudo, no tiene palabra igual que su padre, igual de hablador. iq.twitter.com barra esbafocho seis xpcw, wolfy, arroba wolfman barra bajas y august 23 2018 trascendió que los elementos de seguridad llegaron al hotel Porto Real Resort, ubicado en la avenida Constituyentes, por solicitud del personal del centro vacacional, pero cuando le pidieron su identificación los agentes y se percataron de que se trataba del hijo de Margarita Favala solo le pidieron que es portara bien. Con información de sin embargo, erizos y sdp noticias foto, tomada x la libre anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.